Bueno, en estos momentos ya lo van a bajar, de este vehículo va a descender Jimmy Porra Scamac. Acusado, pues. Jimmy, ¿qué tienes que decir a tu defensa? Porra, Jimmy, ¿qué tienes que decir? ¿Qué tienes que decir? Bueno, en estos momentos hay algunos disturbios. Donde la población se está acercando, lo quieren negociar, lo quieren linchar prácticamente a Jimmy. Ya ha ingresado prácticamente. Ya ha ingresado las fuerzas, ya ha ingresado Jimmy. Esa dependencia, fuera está cayendo bombas lacrimógenas en este lugar. Ya ha ingresado Jimmy Porra Scamac. Empieza esto de la familia, el respeto a las personas. No podemos permitir hechos de esta naturaleza y violencia que ponen en riesgo la vida de las personas. General, ¿cuál ha sido la estrategia para la captura? Mucho trabajo de inteligencia. Se ha utilizado una serie de técnicas y herramientas y capacidades de la policía. Sin duda alguna, ha dado sus resultados. De alguna manera han tratado de evadir su responsabilidad. Han tratado de evadir la justicia. Pero los brazos de la justicia llegaron a donde se... ¿Ha habido algún tipo de resistencia por parte del detenido? No, él ha sido sorprendido porque nosotros teníamos ya toda una estrategia debido justamente a cierto grado de violencia que él podría sentir. Pero no, él ha sido sorprendido por el trabajo policial. Sí, claro. Estaba en compañía justamente de la víctima y la misma que ya se ha puesto en buen recaudo. Porque nosotros, nuestro interés es justamente protegerla y que no ocurra, no tenga ningún riesgo contra su seguridad. ¿Cuál es el procedimiento que viene ahora, General? El procedimiento es que nosotros lo vamos a poner a imposición de la justicia. Especialmente el detenido va a hacer el control de identidad del juez correspondiente. Y con el Ministerio Público iniciamos todo el proceso de investigación justamente con esta persona y todos los involucrados. ¿La víctima estaba contra su voluntad acompañándolo? Lo vamos a determinar con las pericias correspondientes. Porque normalmente en estos casos, y eso quiero que tengan en cuenta, las víctimas, o sea, niños, mujeres o personas que son agredidas dentro de un ámbito familiar o cercano, muchas veces no son conscientes que son víctimas de este tipo de agresiones. Entonces, para eso necesitan ayuda. Entonces, ayuda de profesionales. Estamos en eso justamente para poner, darle el apoyo necesario y de alguna manera no caiga y no se ponga en riesgo su interior física. Sobre esta importante labor, ¿verdad? Sí, efectivamente era un compromiso ya con el comando, dispuesto por nuestro general y muy aparte también del comandante general y del ministro. Teníamos esa obligación, esa responsabilidad profesional de lograr ubicar a esta persona, este presunto autor y también rescatar a la víctima. Y bueno, se ha logrado el objetivo. Esto ingratula a nuestra división, Comunidad Especializada, bajo un trabajo de investigación prolijo y muy aparte también de inteligencia operativa. Se ha logrado ubicar y capturar al presunto autor y rescatar a la víctima. Bueno, siempre las personas en el momento de la intervención hay cierta resistencia. Pero bueno, gracias a la buena intervención se logró sin costo humano y sin costo material también poder estar con logro ahorita en la intervención. ¿Estaba junto a su pareja? Así es, estaban dentro de un hospedaje, ambos. Esto después de varios días de búsqueda a Tequitán. Así es, hemos estado desde el día viernes que hemos tomado conocimiento. Sábado, domingo, hemos estado por los distintos lugares donde de repente teníamos la información basada en técnicas especiales de inteligencia y bueno, también bajo una investigación prolija. ¿Cuánto tiempo estaban en ese lugar escondido? Bueno, eso es lo que vamos a esclarecer ahorita mediante la investigación. Tenemos 72 horas para poder investigar todos estos hechos. Gracias.